Desde el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, nos sumamos a la conmemoración por el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada de Personas. Este delito constituye una de las peores formas de abuso a los derechos humanos y es un crimen de lesa humanidad. Durante el 2018 y el estallido de la crisis sociopolítica de ese año, miles de personas fueron detenidas arbitrariamente durante operativos perpetrados por agentes paraestatales y combinados con la Policía Nacional, siendo detenidos en horarios no habilitados por la ley, inclusive trasladados a centros clandestinos de detención donde fueron objeto de torturas. En estos operativos también fueron utilizados armas de guerra y logística de tipo y uso exclusivo del ejército de Nicaragua. Desde el 2 de mayo del 2021, Giovanni Tenorio Rizzo permanece desaparecido y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para que desclarecieran su desaparición e informaran a sus familiares al respecto. Exigimos la implementación de las recomendaciones del Sistema Universal de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo que hace a la desarticulación de estas estructuras paraestatales que reprimen y violan derechos humanos. Exigimos la liberación de todas las personas presas políticas, el cese de la represión y la implementación además de las normas Nelson Mandela en lo que hace a la prevención de este tipo de abusos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!